Y bueno, auditorio, como se lo comentaba, lluvias muy fuertes esta noche en Juchitán, en parte de Juchitán y algunas comunidades del Istmo de Tehuantepec. Estas imágenes me las hacen llegar a través del 951-172-5797. Es la línea para mensajes de textos y precisamente aquí estamos viendo la cantidad de agua que cayó en comunidades como Izhuatán, San Francisco del Mar, Chahuites, Sanatepec y Tapanatepec. Nos dicen que las autoridades municipales suspendieron hoy clases en seis escuelas preescolares, ocho primarias, tres secundarias y una preparatoria como medida preventiva por las lluvias registradas en Unión Hidalgo-Juchitán. Y como se lo dije, llovió intensamente desde Sanatepec hasta Casadero, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec. Igual, precipitaciones pluviales muy fuertes en Izhuatán, San Francisco del Mar, Chahuites, Sanatepec y Tapanatepec. En la supercarretera tramo Ixtepec-Teguantepec hay piedras en el camino por desgajamiento del cerro. Así que muchísima precaución, auditorio, si usted va a salir hacia esta región del Istmo, porque esto provocó pues algunos desgajamientos a orilla de la carretera Ixtepec-Teguantepec. Y se prevén intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en los estados de Chiapas, Tabasco y por supuesto Oaxaca. Nos sugieren estar pendientes a los boletines de la Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional. Así que tenga usted muchísima precaución porque se prevén lluvias. Y bueno, ojalá pues eso sirva para refrescarnos porque hemos tenido muchísimo, muchísimo calor en todo el país. Seguimos con nuestras invitadas Miriam Silva y Patricia Corona, integrantes de la Asociación Civil Aterrizando Sueños. Hablábamos del caso del pequeño Marcos. ¿Cuántos años exactamente? ¿Diez años o ocho años? ¿De Marcos? ¿Qué tiene Marcos? Cuatro. Cuatro años. Cuatro años. Oye, qué pequeñito está. Qué pequeñito. Este trabajo nos hace ver precisamente el fondo de la organización Aterrizando Sueños, la intención con la que ustedes trabajan y cumplen precisamente estos sueños que tienen niños en condiciones difíciles. Una vez que concluyen este sueño del pequeño Marcos que logran concentrar a ¿cuántos motociclistas? ¿Doscientos? Aproximadamente. Doscientos motociclistas. Todo un mundo de gente alrededor del pequeño Marcos haciendo un recorrido que él tenía intención de hacerlo con su propia motocicleta, ¿no? Pues de hecho sí hizo así como la entrada con su motocicleta que la aprendió a manejar súper rápido porque creo que era tanta la emoción y las ganas que él tenía de tener una motocicleta. Entonces fueron como unas horas antes cuando se le hizo la entrega y le enseñaron ahí. Uno de los chicos integrantes de uno de los motoclubs le dio así como unas clases rápidas y aprendió súper rápido. Estuvo muy emocionante la verdad. O sea, nosotros que lo vivimos, que vivimos la experiencia ahí, teníamos así como la piel chinita de escuchar todos los motores de las motos, las porras y ver el impacto que tuvo en él. Sí, es muy emocionante. Un efecto positivo en Marcos, por supuesto. Esto, esperan ustedes también, de alguna manera contribuye al mejoramiento de su salud. Nos estamos olvidando de los papás, los papás, el impacto que provocó esto en los papás de Marcos. Me imagino que estuvieron presentes ese día. Sí, claro. Sí, ahí estuvieron los padres. ¿Vieron la reacción de los padres de Marcos? Sí. Bueno, pues ya se ha de imaginar. Bueno, al menos yo, pues no tengo hijos, ¿no? Pero sí, de alguna forma, ver la cara de los padres, que el niño está cumpliendo su sueño, pues sí, es algo muy gratificante y a la vez fuerte porque tal vez nosotros no lleguemos a entender esa parte, ¿no? Porque ellos son los papás, ellos están, no sé, sufriendo o viviendo. Entonces, sí es difícil, pero sí, al final platicaron con nosotros y nos agradecieron, pero sí es una parte como que muy delicada, ¿no? Que debemos de saber, pues, controlar y tratar también de, pues, apoyar a los papás y siempre darles como palabras, ¿no? De aliento que tal vez no son suficientes, pero sí, este, pues, necesarias. Digo, somos seres humanos, tenemos sentimientos a veces, muchísimas veces encontrados. ¿Cómo evitar que los sentimientos te ganen en momentos como estos? Digo, lo que está pasando, Marcos, es una situación que quisiéramos no la pasar a ninguno de los niños que hay en el mundo. Sin embargo, hemos visto cómo los tipos de cánceres han ido aumentando, sobre todo en menores de edad. A veces se detectan demasiado tarde, los tratamientos son sumamente dolorosos, la extrema pobreza parece que también se conjuga en muchos de los casos con estos niños que no tienen la posibilidad de acudir a los centros especializados en donde se les da la atención. ¿Cómo evitar que te ganen los sentimientos en ese momento cuando estás tratando con personas que, digo, no sabemos si hay posibilidades de una mejora en su salud? ¿Cuánto tiempo más van a seguir sometidos a estos tratamientos tan rigurosos? ¿A ti te ha ganado el sentimiento en algún momento? ¿O cómo le haces para evitar involucrarte sentimentalmente con ellos? Pues somos seres humanos y yo creo que estamos expuestos a todo tipo de emociones en el día a día. En este tipo de casos, pues quieras o no, siempre tiene un impacto, pero nosotros de hecho tuvimos una capacitación en el cual nos ayudan a manejar este tipo de emociones también para no apropiarnos, ¿no? También porque nosotros, por ejemplo, cumplimos el sueño y de ahí también la consigna es no ir más allá. Nosotros solo cumplimos el sueño y de ahí no, para no tener a lo mejor algún otro tipo de problema o alguna cuestión que se malinterprete. Pero sí tenemos que tener terapia también porque, digo, si no lo manejas, pues sí, te puedes poner hasta llorar a lo mejor en el evento y se supone que tú les vas a dar a lo mejor un aliento de esperanza a la familia. Entonces, imagínate si tú te pones a llorar, si ellos ya están mal emocionalmente, porque obviamente al enfrentar una enfermedad en una familia es muy complicado. Ahora más sabiendo el pronóstico, muchísimo más, más si hay niños, o sea, hermanos o algo, entonces sí es muy complicado, pero nosotros tratamos o al menos de estar capacitándonos o ir a terapia para poder tener control en ese momento, ¿no? ¿Lo mismo que ha pasado? Sí, lo mismo. En los primeros eventos sí era como fuerte y como que luego me iba a un lugarcito así como no quiero que me gane la emoción ahí porque, pues, son niños y, o sea, no puedes ponerte ahí sentimental porque de alguna forma lo transmites. Entonces, como que siempre estar con una sonrisa y ser positiva, ¿no? Entonces, sí, hay que saber manejar los sentimientos y, pues, por eso es muy importante la parte de los talleres y la parte de recibir terapia, ¿no? Claro. ¿Cuántos años me dices que tiene aterrizando los sueños ya funcionando como asociación siguiente? Aproximadamente como ocho meses. Ocho meses, perdón. Ocho meses. Ocho meses. Ha ido creciendo a lo largo de estos ocho meses. Y hemos ido creciendo bastante bien porque hemos tenido mucha respuesta positiva de la gente. A veces este es un medio también para, porque hay muchas personas que como nosotros tenían la inquietud y cuando ves un tipo de proyecto así, o sea, es más fácil que te canalices, que te integres y que puedas aportar ese granito de arena. Entonces, sí, hemos crecido y hemos hecho, pues, como el sueño de Marcos, que conspiraron muchas personas para poder llevar a cabo y sin pedir nada a cambio, ¿no? ¿Cuántos sueños se han cumplido a lo largo de estos ocho meses? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántos sueños se han cumplido? Como diez sueños. ¿Diez sueños? Sí, diez sueños. ¿Todos con niños? Sí, todos con niños. Todos con niños. ¿Estamos hablando de más de un evento por mes, prácticamente? Prácticamente, sí. Y han sido diversos sueños. Por ejemplo, también hicimos una fiesta de cumpleaños de Ángel, un niño también con cáncer. Él tenía el sueño de tener una fiesta infantil. Él tiene cinco años, ¿verdad? Entonces, le hicimos su fiesta de cumpleaños a él, este, ¿cómo se llama? Jesús, otro chico de diecinueve años. Él también tiene cáncer, pero él ya estaba en fase terminal y su sueño era poder volar. Entonces, este... ¿Lo llevaron a volar? Lo llevamos a volar. A ver, platícame de ese sueño. A ver, pues. Bueno, este, sí. Bueno, Jesús, sí, ya estaba en una fase ya muy complicada. Y quería ser piloto. Entonces, sí le conseguimos un avión. Creo que es... No sé la marca del avión. Pero sí es el... Me parece que es el único que hay en Oaxaca. Entonces, este, pudimos ponernos en contacto con el aeropuerto para que nos diera el permiso. Porque no dejan entrar a cualquier persona. Entonces, sí tuvimos mucho cuidado en este aspecto. Y, este, pues sí, entró Jesús y, este, lo acompañó un piloto. Y lo llevó a dar un paseo como aproximadamente 40 minutos alrededor de toda la ciudad. Y, sí. Oye, qué cosas, ¿no? Qué situaciones tan importantes y que muchas veces no trascienden. Este es un trabajo importante que hay que resaltarlo. Esto que hacen ustedes, de verdad, es algo muy grande. Muchas felicidades por todo lo que realizan. No es fácil obtener los permisos para un vuelo. Esto tampoco es económico. Representa gastos muy fuertes. De esto vamos a hablar regresando de la siguiente pausa. Auditorio. Esto es Espacio Ciudadano. Y nos acompañan integrantes del equipo Aterrizando Sueños AC. Con ellos platicamos. Regresando de la siguiente pausa, le tengo también algunas imágenes que nos han hecho favor de llegar. Carla Bejarano, presidenta de Aterrizando Sueños. Y se las vamos a compartir para que usted conozca visualmente el trabajo que están realizando estas jóvenes integrantes de Aterrizando Sueños. Vamos y regresamos. Estábamos. ¡Gracias!